Buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos y amigas de los sábados. Hoy el asunto que nos trae es el test que empleamos en nuestra investigación. Muchos de ustedes conocen que estamos realizando una investigación sobre los factores que inciden en el bienestar y malestar de las personas. De hecho, nuestros cursos van dirigidos a que aprendamos cómo comprendernos mejor y mejorar así nuestra vida. A través de la confección de un test que sea fiable, que nos permita sacar conclusiones, podremos elaborar mejores cursos y programas. Para que todos podamos vivir mejor, o sea, menos vapuleados por esas emociones desagradables, esos pensamientos repetitivos, llenos de preocupación a veces. Y esas actitudes, en muchas ocasiones, poco saludables. Con esta investigación podemos ayudar a salir del estrés con herramientas sencillas que apoyen el aprendizaje para una vida mejor. Así que, por tanto, hoy estamos encantados de presentarles nuestro recién inaugurado test en su versión 5.0. Que nuestro equipo de investigación, dirigido por el doctor Jaime Rojas, ha preparado mejorando versiones anteriores. Esto quiere decir que con la ayuda de las respuestas que las personas van dando a las sucesivas versiones del test, estamos acercándonos cada vez más a una visión más coherente de cómo funcionamos y de los factores que inciden en que nos sintamos mejor y peor en nuestra vida y por qué. Así que les agradecemos que con su ayuda mejoramos el test y nos acercamos más a ese objetivo que nos planteamos hace ya unos años. Para ello, para seguir mejorando, necesitamos de nuevo su colaboración. Y esta colaboración consiste de nuevo en ayudarnos respondiendo a este test que hemos mejorado y afinado para que estas respuestas cada vez sean más válidas. Quisiera responder, antes de esto, quiero recordarles que este test que les pedimos responder lo pueden encontrar en la página de Facebook, su enlace donde pueden acceder al test. Y ahora sí, quiero responder a algunas de las preguntas más relevantes que nos han solido hacer las personas que han respondido estos tests en sus versiones anteriores. Y que recopilo aquí para evitarles el tener dudas que ya sabemos que se pueden presentar. Por ejemplo, ¿sobre quiénes pueden rellenar el test? Pues, puedo decirles que cualquiera que quiera ayudarnos. No hace falta tener ninguna especialización ni nada. No hace falta tener ni siquiera un especial interés en estos asuntos. Porque lo que se pregunta está todo enfocado a la vida cotidiana de una persona y sobre eso cualquiera tiene su propia experiencia. Y de acuerdo a eso, responde, sin más. Este test, dada esa característica, lo puedes pasar a tu familia y a tus contactos. Cosa que te agradecemos inmensamente porque necesitamos reunir. Viene bien para la investigación un gran número de respuestas para que podamos sacar resultados estadísticamente válidos. Por otro lado, recordarles que este test es anónimo. Nadie va a saber qué es lo que cada cual ha respondido. También hay otras personas que han hecho sus preguntas acerca de cómo rellenarlo. Por ejemplo, este test no tiene trucos. A veces alguien nos ha preguntado, Ah, a mí me parecía que querían que yo respondiera y me estaban haciendo un truco en cómo me preguntaban. No. No hay ningún truco, no hay ninguna intención de esto. Se pide que se responda con rapidez, eso sí, a lo primero que a uno le sugiere. La pregunta que se hace. Sin estar buscando interpretaciones sobre lo que se dice ahí. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es responderlo con sinceridad, honestidad, porque eso es lo que nos va a ayudar. Las respuestas verdaderas. Si no te detienes, haciendo interpretaciones o haciendo otras cosas, mientras tanto podrás hacerlo alrededor de unos 10 minutos. También es importante decir que el test lo puedes ver en cualquier dispositivo, sean teléfonos móviles celulares, computadora, ordenador o tabletas. Si lo haces en un teléfono, fíjate que hay seis respuestas posibles y que están colocadas en sentido vertical. Cada respuesta, una bajo la otra, y deben verse de un vistazo todas en la pantalla. Pero a veces cada teléfono se comporta un poco a su manera y quizás podría hacerle una variación, aunque no lo creemos. Pero por si acaso, tengan en cuenta que deslizar, si no ven las seis respuestas, deslicen hacia arriba, hacia abajo, o a derecha e izquierda, por si acaso, las ha colocado en sentido horizontal. Esto ya no ha... Hay personas que se encontraron con esa situación, alguna versión anterior. Y cuando finalicen, ya la última pregunta, verán que aparece ahí el botón que es para enviar. Simplemente pulsan y ya habrán terminado y nos habrán hecho un gran favor rellenando este test. Otras personas nos han preguntado, ¿y para qué me sirve rellenar este test? ¿Para qué me sirve a mí rellenar ese test? Bien, sobre este punto, quiero comentar que no se trata en esta fase, con este test, de sacar valoraciones personalizadas. No es un test para hacer una especie de diagnóstico personal de un individuo, sino que el objetivo es ver cómo se comporta la media de las personas en ciertas situaciones de la vida cotidiana. Así que es más parecido a una encuesta que a un test de estos que nos podemos encontrar por internet, que valoran nuestro nivel de ansiedad, nuestra autoestima, o qué sé yo, cuántas cosas, y que van trabajando con una sumatoria de puntos y según los puntos, pues uno saca un resultado. En este caso, este test no es así. Lo aclaro de entrada, porque siempre hay alguien que dice, ¿y dónde está la respuesta a mi test? Así que este no es así. En este caso, se trata de algo, repito, más parecido a una encuesta donde recogemos los datos que ustedes nos ofrecen. Sin embargo, al final de la investigación, por supuesto que se harán públicos los resultados del conjunto en dos artículos que se prepararán y a los que todos van a tener acceso. Sin embargo, al hacer esto, al ayudarnos rellenando este test, puedes estar seguro de que estás colaborando de forma solidaria con una investigación científica que aporta datos para aprender a liberarnos del malestar y el sufrimiento en la vida. ¿No te parece una gran cosa? Eso sí que es una satisfacción. Queremos agradecerles de antemano su valiosa colaboración y el tiempo que nos presten a este efecto. Y si quieres hacerlo ya, si quieres ya rellenar el test, copia el enlace y lo haces tal, o pulsa sobre el propio enlace que encuentres en la página y ya estarás en condiciones de realizar. La próxima semana continuaremos con otro tema de los habituales de los sábados y muchas gracias a todos. Los dejo ahora con el test y que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!